hola hola cómo están hoy les traemos un tutorial diferente vamos a mostrarles la cantidad de elementos que la naturaleza nos regala para poder utilizar en la fabricación de nuestras flores tanto de papel como de tela si te quedas en este primer vídeo vas a ver todos pistilos hechos con elementos naturales también te queremos contar que próximamente va a haber otro vídeo en el que te vamos a enseñar a fabricar pistilos con distintos materiales una de las más utilizadas en la fabricación de flores de tela son las florcitas secas que éstas se utilizan generalmente como pistilos porque son muy fáciles de conseguir y además las encontramos en distintos colores y si no también se pueden teñir acá te mostramos las más conocidas ahí dejamos los nombres para que las vayas reconociendo algunas están en su color natural y otras tienen algún tinte éstas siempre vivas son las más conocidas y éstas estátices también generalmente en las florerías las vas a encontrar a la venta otras que son muy utilizadas en todo tipo de florcitas son las colitas de zorro éstas crecen de manera natural así que las vas a poder cortar en el mes de marzo también hay gente que decide teñirlas en diversos colores tanto suaves como fuertes o utilizarlas simplemente como elementos decorativos mira en un florero puestas así solitas pero como centro de flor o pistilo te las súper recomendamos porque quedan muy bonitas al final del vídeo vas a ver cómo están utilizadas en distintas flores otros elementos que también nos regala la naturaleza son los cardos éstos quedan divinos en las flores rúpticas esas que hacemos con lienzo así que si en la ruta te cruzas con alguno no dudes en tomar una tijera cortarlos y guardarlos para hacer tus propias flores ahora te vamos a contar una de nuestras favoritas estas plantas las tenemos en muchos jardines y se llaman agapantus durante el verano dan una vara con unas flores celestes o depende de la variedad también pueden ser blancas y esas florcitas se van cayendo una vez que se caen te recomendamos que cortes la vara y la guardes esta vara se va a ir secando y te va a servir no solamente como elemento decorativo sino como pistilo para esas flores grandes y enormes que podemos hacer con tela y con papel mira qué lindas que quedan también simplemente así puestas en un florero son una maravilla mucha gente también decide teñirlas o pintarlas con aerosol para después utilizarlas como pistilo y ahora hablemos del liquid and back este árbol que va cambiando de color y además de ser un regalo para la vista nos da unos frutos súper útiles a la hora de hacer flores y alguna otra cantidad de artesanías también si mira los los reconoces nosotros los usamos mucho ahí están secos ahora te muestro cómo lucen en la misma planta primero el fruto es durito y verde queda colgando así como si fueran bolitas navideñas del árbol y una vez que cae ya está seco nosotros lo utilizamos mucho para los adornitos navideños lo pintamos con aerosol es genial para utilizar en el centro de nuestras flores de tela y aquí también las conocidas piñas vamos a encontrar en nuestros campos piñas de todos tamaños y colores siempre es útil recolectarlas porque quedan muy pero muy bien en el centro de nuestras flores rústicas otros objetos que la naturaleza nos regala son las bellotas o las semillas en este caso estas son de un roble quedan fantásticas si unís dos o tres y las pegas como centro en cada una de las flores cada vez que encuentres alguna hojita seca alguna semilla o algún fruto no te olvides de recolectarlos y guardarlos limpios en alguna caja porque seguramente te van a ser de utilidad a la hora de armar flores acá te regalamos ahora unas fotos de una variedad de flores que fuimos realizando durante el año en las cuales utilizamos pistilos naturales y mientras vos miras todas estas flores te contamos que no te pierdas el próximo tutorial que vamos a realizar sobre pistilos porque te vamos a enseñar a fabricarlos en distintos materiales para que nunca te quedes sin ideas para realizar tus flores si todavía no te suscribiste a nuestro canal o no nos conoces te contamos que somos Inés y Viviana y esto es happy hobby suscríbete toca la campanita para que youtube te avise cada vez que nosotros publicamos un nuevo tutorial no queríamos despedirnos hoy sin dejar de agradecerles sus comentarios somos muy felices leyendo y respondiendo todas las palabras de afecto que recibimos esperamos que hayan comenzado un año lleno de felicidad cariño y amor nos vemos pronto en el próximo vídeo los dejamos disfrutando de estas imágenes y les agradecemos por quedarse y mirar el vídeo hasta el final bye bye y y y y y y y y y Gracias por ver el video.